Sé que ahí en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar mirando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena, nadie es mal Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Contar al futuro, un método azul Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirá que el alma vuela por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza De entrar al futuro con el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!